Nosotros somos fanáticos de lo bueno, con tiempo malo, bueno, miren como estamos aquí arriba, miren, 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 a piecito, miren, ay Dios mío, ah, miren, ya me confirma ya donde viene. Se está cayendo la cabina, no tenemos ningún problema por eso, miren, 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 m con GPS este vehículo de los G30 en los Estados Unidos este es el vehículo número uno del mundo, los primeros que fabricaron G así es que nos pide y nada que ustedes van a ir a ver a ver que se joda esto tiene muy diferente de lo que había acostumbrado en el tercero también que sea que está dentro de la competencia de la competencia ahora vamos a ir ahora aquí d hablamos de la competencia hablamos de garretones Bueno, aquí estamos en otra excursión en las Américas, cogiendo lucha Y en esta noche vamos a poder presenciar lo que se llama, lo que hacen los fanáticos Tenemos a Rafael en cámara, córteate o que te vea Exacto Y hoy tenemos la ausencia de Luichi que está en España, que se fue, se la perdió Y yo, Andy, que es un alcohólico, que está en una barra Así que nosotros vamos a presenciar los lindos de las Américas Eso Aquí arriba podemos tomar la toma Espérate, espérate No, espérate, espérate ¿Qué? ¿Qué? Se ve bien, ¿no? ¿Qué? No, no No, no Tu vaso, tu vaso Eso con tu vaso Esa es un poco guaso. Ponga el 6, mamá 2. Ponga. Guaya de Matiado. y llegar a hoy ya no coge la placa ok vamos a ver la arrancada a la izquierda, la cuerda interna, número 33 me voy con la cura número 35 no vale la pena Buzaro, debemos pestañear allá abajo ¿qué? ¿la compañía que tenés allá arriba? oye, pero esta brisa no maneja en el negocio ¿cómo es? hablaron de corolla y qué fue? diablo, coño eso fue una mujer que hizo eso diablo, le arrancó la cabeza Atención, atención al Onda Civil de Miguel Fuerta ¡Totototototototototot! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí sonado! ¡Ahí sonado! ¡Muy bien! ¡A lo rápido, Onda Civil! ¡Ti, t, 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 tiempo! ¡10.6! Vean cómo son esta vaina. ¡Una América desde las 6 de la tarde! Estamos abiertos para que usted venga de la calle a probar su auto aquí. Vos lo traiga directamente desde el bañero. Ven acá, ven acá. Es el albarán. Al final... Tú no necesitas nada. ¡Oh, no lo ve! ¡Vamos! Oh, no lo ve! ¡Vamos! ¡No te lo veaste! ¡No te lo veaste! ¡Vamos! 2.2 Oye 18.76 Carre y derecho Edward como que tiempo Chula Oye Ahí Deja el agua Espera Espera Oye 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 Onda Turbo de Cristian Preparado por nuestro amigo Claudio Pérez Oye Oye Atención aquí El carril derecho Atención 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 Le llego Mira le llego Le llego Le llego Ay si Están aquí Nosotros Quien da de tu vaso Que tiene el derecho Me voy a inventar un sistema Para que la gente diga Quien va Al derecho Que tiene tu vaso Voy a salir con esto De acuerdo Ok Vamos a ver Recuerden que No importa que no sea El ver El hombre Pero frente a los dos Claro Oigan ese borrado Bueno Yo hablé con Miguel Puerta El piloto de ese carro Cuando bajamos ahorita El receso Y me dijo Yo le voy a dar Ahora para que se rope El de Comera Desde el auto El primer gran premio Independencia La primera competencia De autodeterminación Al automobilismo Ahora mismo No todo el Inverno No todo el Inverno No todo el Inverno Y no todo el Inverno Los Invernos Pero vale No todo el Inverno No todo el Inverno Si es un automobil Gracias por ver el video. 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 Gracias.